Sí, pero recuerda que no es una apertura masiva, que es una apertura como hemos insistido con las características, una apertura controlada, gradual, escalonada, bajo consentimiento de la familia, tiene que la familia querer, es voluntaria. De todas maneras, lo bueno para la República Dominicana es que nosotros mantenemos la modalidad de educación a distancia invariable, de tal manera que vamos a ese experimento, si se produjera en algún lugar algún brote, inmediatamente vamos a tomar medidas, porque vamos a llegar a un seguimiento día a día y hora a día. Pero nos hemos reunido con la ADP esta semana, un día antes del anuncio, hemos visto sus planteamientos y todo su planteamiento ha sido acogido. Incluso la ADP va a abrir probablemente mañana un centro de vacunación en su local, lo cual yo felicito.